La Escuela de Formación de Fútbol Volando Sueños llega a Sonzón con el objetivo de que los niños y adolescentes con talento y deseo de ser deportistas lleguen a ser parte de equipos profesionales. A través de esta escuela se busca además que deportistas locales puedan llegar a ser parte de las diferentes categorías de la Liga Antioqueña de Fútbol. Estamos hablando desde los niños de iniciación que son los niños de 3 a 9 años y los niños preinfantiles que son los de 9, 10 y 11, infantiles 12, 13, prejuveniles 14, 15 y juveniles de 16 en adelante. Nuestro objetivo es brindar a la comunidad un granito de arena en el apoyo, en la formación de los niños. La gente cree que el fútbol solamente es enseñar a un niño a manejar la superficie del pie, que el borde interno, externo o a trabajar un balón, controlarlo, aéreo, terrestre, todo eso. No, detrás del fútbol vienen un montón de talleres y actividades formativas como es la dignidad familiar, la dignidad del ser humano, tantas cosas que nosotros llamamos psicología deportiva, psicología social, psicología familiar, etc. Entonces ese es nuestro propósito y nuestro proyecto en el municipio de Sonzón. Por medio de los diferentes órganos y entidades municipales dedicadas a fomentar el deporte, se puede obtener mayor información con respecto a la escuela de fútbol Volando Sueños. Ya a través de pendones, a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, les vamos a dar una información exacta en dónde y a qué horas pueden acercarse a las inscripciones, el valor de las inscripciones, todo este tema. Les cuento que vamos a tener una Eucaristía dentro de un mes y 20 días de bendición e inauguración de nuestro club acá en el municipio. Nosotros no trabajamos si no es de la mano de Dios, que es el primer principio que queremos sembrar en los niños.